La constructora Alfredo Amaya ha desarrollado más de 3.000 viviendas de interés social en el municipio de Santander y especialmente en la ciudad de Bucaramanga y Pidecuesta. Queremos venir aquí a Barranca Bermeja a ofrecer proyectos que aplique el subsidio del gobierno para la gente que quiere aplicar y quiere comprar y quiere beneficiarse de ese gran subsidio que hay en Barranca. Tenemos subsidios desde 27 millones de pesos, subsidios de 18 millones de pesos y subsidios con la alcaldía que son de 9 millones de pesos. Queremos que conozcan el apartamento modelo. Nosotros estamos entregando un proyecto con una total seguridad de que va a ser un gran desarrollo para Barranca Bermeja. Es una ciudadela de 720 unidades de vivienda que se proyecta desarrollar por etapas. Estamos lanzando la etapa número uno que es el conjunto La Ribera. El conjunto está conformado por 180 unidades de vivienda. Son apartamentos que tienen una altura de 15 pisos. Entregamos zonas sociales, zonas verdes, zonas para que la gente pueda salir a caminar y disfrutar. Adicional, los entregamos con acabados. Queremos que conozcan el apartamento modelo y este fin de semana en especial estamos de feria con el banco BBVA que nos ha querido acompañar en nuestra sala de ventas. Todos los clientes que nos separen este fin de semana van a tener un bono de descuento de un millón de pesos. Eso quiere decir que este apartamento que vale 125 millones, por este fin de semana se le hace un descuento de un millón, quedaría en 124. Queremos que conozcan realmente la distribución del apartamento, cómo quedaría la torre. Aquí tenemos los planos, queremos asesorarlos. Siempre vamos a trabajar con la compañía de la banca, con los subsidios del gobierno nacional y especialmente con el apoyo de Barranca Bermeja que ya nos han visitado y ya han comprado varios clientes.